Hola queridos amigos de nuestro canal Brasileando Sejam bienvenidos una vez más a nuestro canal Yo soy Rodrigo de Chile y... Y Rodrigo de Brasil Y ahí, galera, estamos más una vez ahí haciendo un vídeo increíble para ustedes Y eso, nuestra aventura hoy comienza aquí en el zoológico de Curitiba, estado de Paraná para todos ustedes y el mundo Queremos mostrar para ustedes más bonito aquí de este zoológico las aves, animales exóticos más bonitos que en otra parte de Sudamérica no tienen para todos ustedes Eso ahí, galera, vamos lá, acompañe a gente en nuestra nueva aventura, en este zoológico es la primera vez que a gente viene aquí grabar es la primera vez que estamos conociendo el lugar es una sorpresa tanto para nosotros como para ustedes Eso es verdad, esta es mi primera vez en un zoológico brasileño así que va a ser una sorpresa más grande para mí como ustedes pueden ver acá ya nos encontramos aquí hoy el clima, el tiempo no acompaña lamentablemente estamos con un poco de sol así que esperamos que toda la grabación sea bien sea bien, sea bien todo bonito para todos ustedes, está bien así que sean bienvenidos a una nueva experiencia un nuevo video, una nueva aventura para todos ustedes directamente desde el sur del Brasil para todos ustedes es el Paraná zoológico de Curitiba Eso ahí, galera, acompañe a gente ahí Entonces, como dijimos, estamos comenzando este tour por aquí, por aquí, por el zoológico de Curitiba ¿no es Marcelo? Es eso ahí, galera más una vez, haciendo un video para ustedes un video especial, ¿no es Rodrigo? Eso Directamente por el zoológico de Curitiba es la primera vez que estamos haciendo esta filmación para ustedes y mostrará lo más bonito aquí de la naturaleza y los animales aquí, los bichos aquí para todos ustedes Eso, la verdad es que ustedes no pueden apreciar la densidad de este zoológico, ¿no? Aquí se llama su, en inglés su también, pero es zoológico La verdad es que tiene una fauna, una flora impresionante Está un poco nublado, está un poco frío, galera pero eso no impide que a gente esté grabando para todos ustedes Como pueden ver, galera, por favor, tenedme una olhada aquí El tamaño de las folhas de esta planta, ¿no? Realmente gigante Realmente gigante Así que estamos comenzando este tour por aquí, por este maravilloso zoológico de Curitiba para todos ustedes y el mundo Vamos a ver entonces, galera Vamos a ver, galera, que interesante Temos visitas Temos visitas, aquí ya comenzaron los animales Que cosa más increíble, gente, por favor, que tamaño de las folhas Como ustedes pueden ver Realmente impactante La verdad, galera, que es un zoológico inmenso Gigante, diría, ¿no? Da para un día completo para estar aquí Estamos ficando perto aquí de... ¿Cómo se llama eso aquí, esos animales? Son de Papá Noel Hey, ¿túdo bien? Que lindo, ¿no? Aquí en la línea tenemos un hipopótamo El caballo del río Como ustedes pueden ver Tiene solo cabecilla afuera También da para ver si están dormiendo Está bien cegado Está bien cegado Está bien cegado Es bonito cuando se arman Sí, cuando se arman Sí, cuando se arman Sí, cuando... Con... Mas oportunidades están que Vocês también pueden apreciar Las cores, ¿no? Es bien bonito, galera Realmente una maravilla estar aquí, galera Está pertinito Los animales De la naturaleza aquí Esperando el aire Sí, vale la pena Por ahí estoy escuchando el león Vamos a ver el león también Gente, aquí tenemos la oportunidad De mostrar para ustedes Un avestruz realmente gigante Y bien divertido Para que ustedes puedan ver bien Es... Mira el tamaño del bicho Realmente gigante, gente ¿Ves? Gigante Hola, ¿tú bien? Falan que él es... ¿No? Sí, sí Son bravos Sí, sí No tiene un carácter muy agradable ¿De la del fondo? Sí ¿De la del fondo también? ¿De la del fondo también? Tenemos unas ovelas, ¿no? Ovelas, sí, que lindas Carneiras, una cosa así Que cosa más linda Que alto, ¿eh? Bastante grande el bichín Es imensa aquí Realmente gigante, gente Aquí, galera, tenemos unos cachorros de mato Venga aquí Hola Olha só, galera Pertinho da gente Cajorro do mato Que cosa más linda Que bonitinho Que fofinho Obrigado por ser mostrado para a cámara Tchau, tchau, Bonitão Pelo menos un venho Pertinho da gente Está vindo otro ali Este es más pequeñino Pertinho 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 Aquí, galera, tenemos unos audadi Que se llaman aquí en Brasil Unos carneiros de cerro, diría yo en español, ¿eh? Es, galera, queda un bode Parece un bode, en verdad Parece un bode, sí Tal vez un bode Unos chifres gigantes Está un poco longe de nosotros Un poco longe de nosotros, sí Davante Pero es igual para mostrar algo Para todos ustedes Lindo de naturaleza Así es, galera Aproveitamos cada pedazo del zoológico para que ustedes puedan apreciar y conocer bien esta parte de aquí del sol del Brasil, zoológico de Curitiba, aquí en el estado de Paraná. Así que estamos felices, muy contentos, el sol está radiante, está muy bonito, está haciendo calor, sí, está haciendo mucho calor, y nosotros pensábamos que estaba bien frío, ¿no? No, no fue así. Ahora vamos a ir a otra parte, a otro sector, para ver si podemos grabar un poco más, para ustedes un poco más de cerca, y ver si también podemos grabar las girafas que también tienen aquí, pero parece que están dormiendo. Es eso, chicos, estamos filmando para ustedes. Aquí en la sombra está frío, ¿no, Rodrigo? Sí, sí, para el sol. Ahora está gustoso, también está gustoso el clima, ¿no? Hace tiempo que no salíamos, así, sin máscara. Lo mejor de todo es que no tiene mucha gente también aquí, por nosotros, así que, por esa razón, a gente se siente un poco más seguro, ¿no, Marcelo? Es, estamos en el aire libre, ¿no, galera? No hay riesgo de nada. No hay riesgo tranquilo. No hay riesgo tranquilo, puede apreciar la naturaleza, los animales, ¿no, Rodrigo? Eso es verdad. Está bien gustoso el paseo, Y, gente, a gente hace un convite para ustedes, para ustedes que no conoce aquí, un zoológico de Curitiba, venham a conocer, que va a ser un paseo maravilloso. Eso. Y no esquece, galera, de dar, de dar, de dar like, compartilhe, comente, se inscreva en nuestro canal, que para nosotros es muy importante. Eso. Lo más importante, galera, para nosotros, es que se inscreva en nuestro canal, y, por eso, activa el sininho de las notificaciones, para cada vez que a gente coloca o post de videos en YouTube, que ustedes reciban una notificación, ¿no? Para que no perca ninguno de nuestros videos, que cada vez están siendo muy mejores, ¿no? Así que, por favor, no se esquez de se inscrever en nuestro canal, dar su like, ¿no? Asistir nuestros videos. Su comentario también es muy importante para nosotros. Que ustedes dejemos su comentario. A gente va contestar con mucho cariño a todos ustedes, cada uno de ellos. Así que, sin más dilongas, vamos a continuar con la última parte de nuestro tour por aquí, por solo de Curitiba, para todos ustedes y el mundo. Vamos a ir, entonces, gente. Vamos a ir, galera. Acompanhe a gente ahí. Aquí, galerinha, tenemos un cemitério de los extintos. É, galera, ahí... A gente pasó, a gente nem tinha reparado, ¿no, Rodrigo? Eso. Eso es porque muchos animales están ameazados de extinción. Principalmente debido a la destrucción del ambiente en el que viven. CEMITÉRIO DOS EXTINTOS. CEMITÉRIO DE ANIMAIS. CEMITÉRIO DOS EXTINTOS. CEMITÉRIO DE ANIMAIS. CEMITÉRIO DE ANIMAIS. CEMITÉRIO DE ANIMAIS. CEMITÉRIO DE ANIMAIS. ¡Suscríbete! 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 en un vacío, ¿no, Rodrigo? Sí. ¡Hola, bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¿Pueden ver un jacaré? ¡Fuera de agua! ¡Fuera de agua! ¡Está perto de la granja! ¡Sí! ¡Está perto de un jacaré! ¡Fuera de agua! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Está dormido! Aquí Galerinha queremos mostrar para vos... como se podría decir aquí en Brasil en español sería como una chosa así como... como una cabana así pero típica de... así como de selva por decirlo así, ¿eh? Muy bonita la verdad Es... acho que... es una loja, alguna cosa... Es un tipo de cabana bien bonitinho así como una cabana selvática por decirlo así, ¿no? de Amazonía ¡Bien bonito! Vamos... vamos a... vamos a tentar... subir ahí un poquito para ver como es la verdad hay que dar la sensación, galera de estar así como... como en... en la jungla una cosa así ¡Ven que bonito! Es muy rústico, ¿no? Es muy rústico, ¿no? Es muy rústico, ¿no? Es muy rústico, ¿no? Es muy bonito Es muy bonito Yo estaría feliz aquí en la noche aquí en la noche mira,... mira... está ahí... bonita fría, galera... esta hora de cuatro horas da tarde ya está un frío aquí el cielo ya está un cielo ya que vosotros ni... 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 pueden imaginar, gente realmente es una maravilla, ¿no? es una maravilla, ¿no? es un maravilla, galera ¡sí! por aquí estamos mostrando para vosotros la última parte de nuestro recorrido por este zoológico de aquí de Curitiba para vosotros este mundo es impresionante el tamaño de las folhas ahí es verdad más grande que un brazo, una cosa gigante igualmente es una de las folhas de bananeira o es bananeira? así que con mucho placer para todos vosotros estamos llegando nuestro vídeo por aquí es la última parte de nuestro tour por aquí por este zoológico de Curitiba lamentablemente la mayoría de los animales estaban durmiendo yo creo que por el clima porque está un poco frío también no tiene mucho sol yo creo que esa es la razón, pero nosotros logramos capturar lo más importante y lo más bonito para todos vosotros entonces queridos amigos de nuestro canal Brasileando, estamos cerrando nuestro vídeo por aquí nuestra nueva aventura directamente desde aquí desde el sur del Brasil, el estado de Paraná para todos vosotros ¿no Marcelo? es eso ahí galera, estamos llegando al final de nuestro vídeo, final de nuestro tour espero que ustedes tenham gustado de este paseo, conocer el zoológico de Curitiba que para nosotros es una experiencia nueva que nunca venimos es fascinante galera, lamentablemente el clima no nos acompañó mucha gente pero bueno, a gente intentó grabar lo mejor para todos vosotros, más bonito, ¿no? así que estamos cerrando por aquí esta nueva aventura para todos vosotros por favor, por favor galera, no se esqueça de se inscrever en nuestro canal, dejar su comentario que es muy importante para nosotros, ¿tá? eso ahí y eso, activar el sininho también para las notificaciones, para cada vez que a gente postar un vídeo también vosotros recibirán una notificación especial, una nueva experiencia, un nuevo momento, un nuevo vídeo para nuestro canal y para todos vosotros desde Brasil para el mundo amor, paz y cariño para todos vosotros y el mundo a gente se ve, hasta el próximo vídeo, muchas gracias por acompañarnos siempre por estar apoyando a gente también asistiendo a nuestros vídeos, dando su like y también comentarios que es muy importante para nosotros, ¿no es Marcelo? es eso ahí galera, compartire, se inscreva y comente que es muy importante y hasta la próxima aventura ahí desde aquí, desde el sur del Brasil, estado del Paraná, para todos vosotros y el mundo a gente se ve, chao chao hasta más galera, hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo, gracias por compartir, por ayudar a nuestro canal chao chao gente, por favor vean ahí chao galera